La comunidad sigue insistiendo con la denuncia de la demolición de los andenes que hace dos años hicieron con el motivo de los Juegos Mundiales y hoy otro contratista los demolió y lo está volviendo a hacer de nuevo. Estos andenes exactamente como este que ustedes no le ven ningún problema, están completamente buenos, no hay ningún problema y los están demoliendo para poder ganarse una plata con otro contrato. Increíble lo que pasa acá en la ciudad de Santiago de Cali. Es increíble. Este es el contrato deportivo policial del pueblo y la comunidad sigue haciendo la denuncia de por qué motivo que demolieron estos andenes cuando estaban buenos para darle juego a otros contrapistas para que tumben. Mientras otras comunidades insistimos, ya hemos hecho un vídeo anteriormente. Mientras comunidades, barrios de la demolición, si lo veo en otra parte de la ciudad, no tienen niquiera andenes y se prioriza pues acá andenes que estaban buenos, terminan siendo demolidos para hacer para hacer nuevos andenes. Increíble, pero ustedes pueden ver la calidad del andén que es antiguo y que lo están demoliendo para ganarse una plata con los contratistas. Si no es sin inundación, no hablo y la teoría ciudadana de Santiago de Cali y de la comunidad número 20. Este es el andén del Coliseo del Pueblo acá en la ciudad de Santiago de Cali.